Hola amigos, primero que todo quiero darle las gracias a todos nuevamente por pasar por mi canal Como siempre les digo, estoy muy agradecido con ustedes, todas las personas que han visto los videos que he hecho Los tutoriales que estoy haciendo, los que han dejado sus likes, los que han dejado sus comentarios Pues hoy aquí les voy a traer otro tutorial básicamente explicando lo que es el Melodyne Para las personas que tienen el Melodyne o que quizá en algún momento han tenido alguna duda de como usar el Melodyne El Melodyne es un programa que se usa para entonar la voz, para graduar la voz, diferentes tonos Básicamente para afinar las voces, también tiene la forma de hacer varios efectos con las voces Puedes hacer diferentes dobles de voces y hacer armonía con las voces Es un programa muy muy bueno que si lo aprendes a usar sería muy eficiente para ustedes Muchas personas también, un ejemplo en el Pro Tools 12, como no pueden usar el plugin de Autotune Quizá no lo pueden conseguir, también es una forma de llegar al efecto de Autotune Como el efecto T-Pain que se le llama usando el Melodyne Hoy les voy a enseñar más o menos lo básico de como usar el Melodyne Como transferir las voces para el plugin de Melodyne Y como llegar a ese efecto T-Pain en la voz y eso es lo que quieren hacer Por ejemplo, en este caso tengo una canción que estaba grabando El coro está un poco desafinado, lo hice a propósito para que vean la diferencia Lo drástico que puede sonar el sonido cuando básicamente usan el efecto de Melodyne Y pueden anivelar la voz un poco más fácil que con el Autotune El Autotune básicamente se lo hace para ustedes Pero con el Melodyne tienen una forma un poco más fácil y un poco más compleja Para poder arreglar los tonos En este caso tengo la pista, aquí tengo dos voces Ya la primer track que tengo aquí ya tiene un ecualizador, un compresor Para las personas que no han visto ese video pueden entrar a mi canal Para también ver como usar compresión y ecualización, lo básico Y aquí le tengo puesto dos auxiliares Uno que es el reverb y uno que es el delay Sacaré un video más adelante también explicando lo que es el reverb y el delay Pero aquí básicamente lo que vamos a hacer es abrir en los plugins aquí Le vamos a dar a plugin Yo lo tengo en el folder de Other y dice Melodyne Las personas que ya tienen el Melodyne Si quieren también me dejan saber Puedo sacar un video más adelante del tutorial Como instalar Melodyne y como pueden obtenerlo en el Pro Tools 12 Este Melodyne también lo pueden usar en cualquier tipo de programa Sea Sonar, sea Nuendo, sea Adobe Audition Usen lo que usen, el plugin pueden usarlo en cualquier tipo de interface En este caso vamos a abrir Melodyne Y como ven en pantalla aquí están viendo como es el programa En este caso si ponen el mouse por aquí y ponen la flechita aquí Pueden ampliar la pantalla Y entonces lo que vamos a hacer básicamente es transferir el audio de la pista Hacia el plugin de Melodyne Entonces aquí es donde vamos a empezar a editar la voz Entonces en este caso le vamos a dar aquí donde dice Transfer Y cuando le damos Transfer Automáticamente cuando le damos Play a la canción Va a transferir el audio del programa básicamente a Plugin Entonces aquí le vamos a poner Transfer Ya le dimos y cuando le damos Play Van a ver cuando va corriendo la canción Básicamente va grabando lo que es la vocal al Melodyne que es el plugin Entonces le vamos a dar Play y aquí vamos a ver que pasa Su mirada me atrapa Pensarla tengo miedo No quiero envolverme que caiga mi corazón No quiero imaginarla Mi corazón entra en celo No puedo aguantar mi subaso de Carmelo Solo regala tu boquita Quiero darte yo mi cariño señorita Llevarte lejos en todo el mundo si me quitan Esos deseos de robarte lentamente Solo regala tu boquita Quiero yo darte mi cariño señorita Llevarte lejos en todo el mundo si me quitan Estos deseos de robarte lentamente Ok Ahí le volvemos a darle al espacio Y básicamente lo que va a hacer es que va a parar de transferir las vocales a el Melodyne Aquí como pueden ver ahora estamos viendo básicamente el audio Ya Melodyne te lo pone Donde él está mirando que va a cada nota Un ejemplo si aquí arriba tenemos las herramientas Que ahora voy a entrar un poquitico más en detalle en las herramientas como se usan Pueden usarlas aquí arriba o le pueden dar el botón derecho al mouse Y ya tienen acceso a las mismas herramientas como tienen aquí arriba Para hacerle zoom in ampliar lo que es lo visual que están mirando Le dan el botón derecho y aquí vas a donde sale el zoom to Cuando lo aprietan pues apretamos en la pantalla el clic izquierdo y ampliamos para la derecha Y alejamos con la izquierda Entonces aquí estamos ampliando y desalejamos aquí Entonces lo que vamos a hacer es Esto es lo básico que pueden hacer para las personas que están empezando Para ya que te ayuden con la afinación Ok vamos a ampliar completo hasta aquí Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar toda la vocal completa Entonces vamos a ir aquí arriba Nos está la lupita o podemos hacerlo igual con el clic derecho Y vamos a seleccionar el main tool que es para seleccionar Entonces cuando apretamos ahí le damos clic izquierdo a la pantalla Y básicamente vamos a seleccionar la vocal entera Ok Cuando seleccionamos la vocal entera La forma para ponerlo en tono Van a ir aquí arriba a este botoncito Van a apretar aquí Y esto lo que va a hacer es corregir Lo que es Lo que el programa piensa que debe ir La parte del audio en que nota va a ir Ok Esto es un programa básicamente Me entiendes No es una persona O también tienes que tú Después que él trata de ponerlo donde piensa que va Pues uno mismo Arreglar la voz donde uno oiga que le guste O el efecto que quiera a usted llegar Ok Pero aquí está el pitch y el pitch center y el pitch drift Básicamente el pitch center se lo va a poner en una nota exacta Un ejemplo Si ahora mismo está entre el A y el A mayor Básicamente va a ponerla donde tiene que ir O está el A y el A sharp O A o A sharp No te lo va a poner en el medio entre A y A sharp O en este caso Si le damos aquí Y le subimos al 100% Ya van viendo como las notas Se van alineando A donde piensa el programa que van Y cuando le damos al pitch drift El pitch drift es básicamente el tono de la De cada palabra Que va diciendo De cada nota que va diciendo Normalmente el pitch drift Se le pone en un 100% Y entonces el pitch center Se le sube a un 100% Ok Para que vaya directamente a la nota Esto si quieres hacer Un cambio bien drástico Ok Ahora Si lo quieres que el programa lo ponga A la nota que va Que piensa que va Un ejemplo Aquí te está diciendo Que la canción está a D menor Si le pones donde dice Snap to D minor Básicamente La canción El programa va a poner El formato completo de audio A que vaya Con la D menor No sé si me entienden Eso todo va a estar ajustado A D menor Entonces si le ponen a D menor Y le dan aquí hacia arriba Van viendo Como las notas Van ajustando A D menor Ok Si le quitamos eso Básicamente se van A simplemente ir A una nota completa En vez de una nota media Entonces en este caso Le damos ok Y si le damos play Vamos a ver como suena La canción Acuérdense La canción está desafinada A propósito Para que vean Los cambios drásticos Que hace Pero a la misma vez En esta canción Van a ver que ya El programa hizo un cambio Van a notar la diferencia Del cambio Si le damos play Van a oír Que cambio fue el que hizo Ok Vamos a darle play Su mirada me atrapa Pensarla tengo miedo No quiero envolverme Que caiga mi corazón No quiero imaginarla Mi corazón entra en celo No puedo aguantar Mi subazo de caramelo Solo regala tu boquita Quiero darte yo mi cariño señorita Para que tengan un ejemplo Y aquí ven Y ya están oyendo Que hay algunas notas Que no están donde deben de ir Obviamente el programa Es una cosa virtual No sabe No tiene oído Para saber Que es lo que sube bien O que es lo que sube mal En este caso Un ejemplo Si queremos llegar Al efecto auto-dum Ok Que es lo que es El tip-in-effect Para llegar a ese tono Lo que van a hacer Es que le van a dar Highlight completo Van a seleccionar La canción completa Ok Vamos a hacer un zoom-in Click derecho Zoom-to Vamos a hacer un zoom-in aquí Y entonces van a ver Cuando vamos a esta herramienta Que se llama Pitch Modulation Tool Lo que va a hacer es Que el tono de la canción Por ejemplo Si tiene vibrato La canción O no está completamente En la nota Que debe de ir Te lo va a poner Que todo sea exactamente Esa nota No sé si me entienden Eso en este caso Si están mirando estas líneas Aquí va en nota Y aquí va cambiando El formato Ok Eso puede ser Con el vibrato de la canción O que simplemente Estás desafinado Y no estás en nota Si le damos doble clic A esa parte Cualquier parte de aquí Ya ven como automáticamente Lo hace todo Uniforme En la misma nota Si le damos play Es que van a oír El cambio drástico Entre una nota y la otra Que es lo que hace El T-Pain Effect El efecto T-Pain O las personas Que usan el autóctono Si le damos el play Ya van a ver la diferencia Igual ven Que no se oye Como debe de oírse También tienen que Ustedes mismos entrar Y hacerle sus cambios En la nota Ok Ahora lo que le quiero enseñar Vamos a ir para atrás Y hacer que todo Este para atrás regularmente Como estaba al principio Ok Ese hicimos el cambio Sin ponerlo Ajustándolo A D menor Ok So básicamente Le va a costar un poco Más de trabajo Si no usan Lo que el programa Le dice Que está el tono De la canción So si aquí vamos Y hacemos su main Y seleccionamos La canción completa De nuevo Ok Entonces regresamos Para detrás Y le damos aquí De nuevo A cambiarle El pitch De la canción Si ponemos Snap to D Major Básicamente Van a ver Que va a oírse mejor Porque la canción Va a poner El programa Disculpe Van a poner La parte de la vocal Que todo este uniforme A D mayor Que es lo que está diciendo aquí Entonces le damos Al pitch Completo 100% Y pitch center 100% Claro esto es para Un efecto en la voz Ok Si quieren hacerlo Para afinar una voz Alguien que está desentonado Obviamente no va a ir Drásticamente Hasta 100% Y 100% aquí Uno tiene que jugar Con el oído Y más o menos Jugar con la canción En este caso Le estoy enseñando Las partes básicas Para que entiendan Como sale el programa Si le damos ok Ahora Van a ver Que la canción Va a sonar Mucho más diferente Va a estar mucho más Placentera para los oídos Y se va a ir un poco mejor Si le damos play ahora Van a ver la diferencia Vamos a hacerle zoom in aquí Para que vean Más o menos Los cambios Ok No disculpe Vamos a volver a seleccionar Completo Y vamos a hacerlo Del efecto deep vein Que es lo que estamos hablando ahorita Hacemos zoom in de nuevo Agarramos aquí Esta herramienta Vamos a pitch modulation tool Le damos doble click A la voz Y vamos a ver la diferencia Ok Ahí ven donde dice No quiero envolverme Que caiga mi corazón No suena muy bien Que digamos ¿Verdad? Eso es porque la nota Quizá no está en la parte Donde uno lo quiera Si le hacemos unos cambios Ya van dándose cuenta Que suena diferente Un ejemplo Si vamos aquí Esa parte que es aquí No quieren envolverme Que caiga mi corazón Yo creo que suena diferente Eso en ese caso Digamos que vamos a mover esta nota B Eso si lo aprietan Y la dejan apretado Van a oír En que nota está Y como suena La vamos a subir De una G A una A B Van viendo la escala Como suena Y aquí esta De una G A una A Y ahora vamos a ir Como suena No quieren envolverme Que caiga mi corazón No quieren envolverme Que caiga mi corazón Eso es lo mejor De los dos Solo vamos a operar Y dejarlo así Y vamos a ir Como sigue la canción No quieren envolverme Que caiga mi corazón No quiero imaginarla Mi corazón entra en celos Esa parte de Mi corazón entra en celos No suena muy placentera Eso vamos a cambiarla Un poquito Para que suene diferente Aquí vamos Mi corazón entra en celos Como vemos No está en nota Eso vamos a agarrar Esta parte Que está en una B Y debería estar en una C Eso la subimos a una C Y oímos como se suena Igual suena mejor Pero quiero hacer Que tenga otra nota En el medio Un cambio más drástico Para separar una nota Un ejemplo Tienen esta nota aquí Y quieren partirla entre dos Para cambiarle La nota de una a la otra Vamos aquí A donde está Esta partecita aquí De la herramienta Que se llama Note Separation Tool Que se llama Herramienta para separar notas Y donde le demos doble clic Déjame hacer un zoom Para que veanla Bien detallado Cuando le damos un doble clic A la parte de la nota Básicamente Va a apartar la nota Entre dos Ok Entonces si le damos doble clic Aquí Ya van viendo Que partió la nota entre dos Ok En este caso Oíse un poco diferente Porque ya tiene Uno, dos, tres, cuatro Cambios en ese bajo Que es lo que le da El efecto de D-Bain Entonces si le damos aquí La seleccionamos Apretamos aquí Snap to D-Major Y la subimos de nuevo Para que esté En la nota específica Como ven Como estaba aquí Está en el medio Entre la C Y el C-Sharp Que es como están mirando Pero si le damos a 100% Pone la nota Exactamente en C-Sharp Y la otra nota en la B Entonces si le damos OK Y ahora Movemos esta nota Para la C Y esta La dejamos en la B Vamos a ver como suena la diferencia Mi corazón entra en celo No puedo Ya ven la diferencia Antes estaba así Mi corazón entra en celo Seguimos aquí Mi corazón entra en celo No puedo aguantar Mis besos de caramelo Solo regala tu boquita Quiero darte yo Mi cariño señorita Llevarte lejos Si todo el mundo Se me quita Esos deseos Me roban te lentamente Solo regala tu boquita Quiero yo darte Mi cariño señorita Allá tienen una idea Más o menos De como va sonando La diferencia De como va sonando